Es la iniciativa a la que me comprometí que habría de presentar a la brevedad a la legislatura local en la que los nayaritas tenemos como un derecho de todas y de todos, porque todas y todos somos nayarita, de conocernos de dónde venimos, qué somos y hacia dónde nos dirigimos como raza humana. Gracias a todos los que vivimos aquí y los que hemos venido de tantas regiones del país y que ahora vivimos aquí, qué nos espera para el futuro y cómo lo podemos prever. El mismo día de hoy la habré de poner en manos del Poder Legislativo local y les pido amable y respetuosamente a los diputados de todas las fracciones políticas y a las diputadas de todas las fracciones políticas puedan, después de analizarlo, de enriquecerla, poder brindarle a los nayaritas la oportunidad de tener ese derecho de conocer su mapa del genoma. Y aquí doy instrucciones al Secretario General de Gobierno, Roberto Mejía Pérez, que me haga favor de este mismo día, ya que él lleva la relación institucional con el Congreso del Estado, presentar en nombre del Poder Ejecutivo de Nayarit esta iniciativa de reforma de ley. Muchas gracias. Palabra cumplida. 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 Gracias.